Tu don en la vida. Foto, UNSPLASH. Si aún no identificas los dones que posees, es momento de que lo hagas. La astróloga Beatriz Liberato explicó a Clarín los dones por elemento para que chequees y estás en sintonía con tu misión de vida. Los dones, signo por siñó la astrología revela nuestras herramientas de vida. La carta natal es un mapa asimbólico que reconoce nuestra naturaleza más profunda y nos enfrenta a la dificultad de sentirnos plenos y nos negamos a nosotros mismos. Reconocerse en las estrellas nos libera de las preocupaciones habituales y nos conecta con nuestra esencia original para estimularnos a desarrollar los genuinos dones de cada uno de los signos. Los dones del fuego, Aries, Leo y Sagitario tal como el fuego, iluminan y chispean otorgando los talentos de la franqueza y la expresividad. Su espontaneidad y cálida presencia otorgan alegre seguridad y ayudan a sostener el camino del corazón para que se revele el más genuino sentido de nuestras vidas. Los dones de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio tal como la tierra, son estables y comprometidos, otorgan seguridad y previsibilidad a cada acción. Su sólida presencia reorganiza nuestros sentimientos más confusos y ayudan a reprogramar nuestras vidas. Tienen el don de la responsabilidad, dan respuesta ávila ante cualquier situación. Tal como el aire, son etéreos e invisibles, logran estar en todas partes y ser vínculo y nexo para ayudarnos a que entendamos mejor. Tienen el don de la apertura, lo que les permite realizar un profundo acto de amor, escuchar sin juzgar permitiendo expresarnos de modo genuino sin miedo al rechazo. Tal como el agua que toma la forma de aquello que la contiene son empáticos. Refrescan el espíritu e intuye lo esencial, tienen el don de la compasión, estimulan nuestra ternura y el contacto profundo con la memoria del alma. Beatriz Leberato Signos del Zodiaco ¿Cuál es mi don en la vida? Beatriz Leberato Signos del Zodiaco